Acá viene el América con Jonah. En corto para Leo Suárez y ahora Kevin Álvarez. Puebla aguanta, se repliega y ahí Pablo González no puede ganar la pelota. Kevin la tiene Diego Valdés, Julian Quiñones. ¡Ahí está Kevin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Gol con AD&T! ¡Dátelo! Estrena Smartphone por 10 pesos al mes. Finalmente, después de tanto insistir, después de tanto buscar, llegó Kevin Álvarez y metió un riflazo para poner las cosas. 1 a 0 en favor de las Águilas del América. Y así, así las cosas. Puebla tendrá que cambiar por lo pronto. El América ya encontró el gol. Gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica. Con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Ruso. Sí, bueno, el fútbol te va mandando señales, el partido te va mandando estos mensajes que tienes que interpretar rápido, que no puedes esperar a cambiar, que te claven un gol, ¿no? Sí. Y lo hace bien América. Hace lo que hizo todo el primer tiempo, combinaciones con mucha movilidad, Quiñones saliéndose un poquito a la banda, ocupando el centro del ataque Valdés. Llegando Kevin Álvarez por sorpresa y después metiendo un riflazo arriba, ahora sí.